Hola, hola gentecilla, ¿qué tal? Como muchos de vosotros ya sabréis, en el parche 2.3.0 van a meter un nuevo cambio en el tema de las reparaciones y van a resultar mucho más caras, así que empezar a hacerse builds de farmeo de oro va a empezar a ser bastante factible. Es por eso que os traigo este vídeo, os voy a enseñar la build de farmeo que uso yo, con la cual ganó unas cantidades bastante decentes de oro en muy poco tiempo. A ver, la hago con el bárbaro, me parece que es el que tiene más equilibrio entre daño y goldfine. ¿Qué equipo llevo? Bien, veamos. El equipo que llevo es el siguiente. Como podréis imaginaros, el objetivo es muy básico, conseguir la máxima cantidad de oro posible, el porcentaje de oro máximo posible. Por supuesto, los puntos de pargon al oro sin dudarlo. Entonces, llevamos un casco editado para llevar hallazgo de oro y con la gema del oro con el efecto lo más duplicado posible. Este casco solo ya nos está aumentando muchísimo la cantidad de oro que encontramos. Luego vamos a intentar llevar el set de paramos. Yo para llevar el set de paramos llevo hombreras, que estas hombreras tendré que intentar sustituirlas por otras que lleven el 35% de hallazgo de oro. Guantes, más de lo mismo, si puedo los debo cambiar por los del hallazgo de oro. Peto, igual. Pantalón, que estos como podéis ver ya los llevo con el hallazgo de oro. Tengo unos ancestrales que están guardados en el alijo, pero claro, al no llevar no me interesan. Y las botas, que también llevan el hallazgo de oro, estas ya son buenas, son de la vil principal y mira, me salió con oro. Entonces, con esas 5 piezas y el anillo de grandeza real ya tenemos el set de paramos. El anillo también con oro, el más decente que podamos conseguir que lleve el porcentaje de oro. Luego, esta pieza es core, o sea, esto es muy importante. Esta es la sortija de la avaricia. Este anillo siempre nos viene con hallazgo de oro y leoos la pasiva. Cada vez que recoges oro, tu radio recogida aumenta 1 metro durante 10 segundos. Se acumula 30 veces, con lo cual, si mi radio recogida de base es de 5 metros, pues con esto se ponen 35. Está francamente bien. Bueno, metros, la unidad que sea. Entonces, otra pieza bastante importante, el cinturón del oro. El cinto de oro es lo que nos va a hacer que en T6, que es la máxima dificultad preparche, podamos ir con una dureza muy alta y no tengamos ningún tipo de problema de supervivencia. Adicional a eso, sé que todo el mundo está flipando con las vulcatos y demás. Claro, son dos armas, te da muchísima regeneración. Bien, si eres capaz de conseguir una cierta regeneración de recurso y gestiones bien el recurso, no necesitas las armas. Puedes llevar estas, que con un daño decente es un 77% extra de oro, que puede llegar hasta el 80. Y esta otra, el guardián del sol, que a ver si lo mejoro, que me da otro 78% de oro. Estas dos piezas me están dando un 150 y pico por ciento, ellas dos solas. Es mucho, no lo podemos ignorar. Ya la hostia sería poder meterle el peto del hallazgo de oro, pero no cuento con ello. No cuento con ello porque bastante me está costando ya ajustar las cosas para no perder demasiado daño. Bien. Otra pieza core es esto. Es el amuleto, el oro de Kimbo. 100% de oro adicional. Y cuanto más decente sea, mejor. Yo he tenido suerte, he conseguido uno, una probabilidad de golpe crítico muy buena. Y bueno, este es el resultado. Adicional a esto, pues lo único de lo que no he hablado es de los brazales, unos nemesis. Si tu pil está basada en daño físico, como es mi caso, pues si conseguís unos nemesis de físico, mejor. Estos no tienen el crítico, pero a mí me interesaba el oro. Me interesaba el oro y bueno. Entonces, eso me pone en un total de 12.228. Lo he llegado a tener en casi 15.000. Pero pienso que la proporción de daño no me termina de convencer. ¿Qué gemas le podemos poner? Pues yo le estoy poniendo Taguk. Que las cargas obviamente son muy beneficiosas. Donde el acaparador, si lo tenéis a rango 50, es lo idóneo. Te aumenta la velocidad de movimiento y te hace ir mucho más rápido. Además de que es la base de esta build. Y luego, pues para ganar un poco de daño, por ejemplo, azote de los apresados está muy bien. No las tengo con un nivel muy alto, como podéis comprobar. Pero ahora veréis que no tengo ningún problema en farmear. Las habilidades. Baño de sangre. Es un poco residual. Realmente demencia por si hay algún élite me da algún problema. Pero bueno. Impunidad, porque con esto voy generando furia. El torbellino. Lo llevo con la generación de furia. Me hace mucha falta la generación de furia. Luego llevo un arrollar. Porque aquí solía llevar maratón. Pero la verdad que me veía un poco corto de daño. Entonces el arrollar me da bastante bien. Y la ira de sangre. La ira de guerra con demencia de sangre. Derramamiento. Que la verdad que me da bastante daño también. Las pasivas. Desenfreno. Cada vez que mato. Pum. Porcentaje de fuerza. Sin perdón. Para ganar un poquito de furia. Es que de verdad que es el único problema que tiene esta habilidad. Es la regeneración de furia. Y si la gestionas bien no tienes ningún problema. Y misericordia. Para intentar matar un poco más rápido a los bichos. Y pendenciero. ¿Vale? Para ganar un poquito más de daño. Vamos a ver que tal funciona. Nuestro objetivo es bien sencillo. Matar masillas. No vamos buscando élites. Vamos buscando número. El mayor número de todo el juego. Con mucha diferencia. Está realmente en el acto 5. Vereda de los ahogados. En un evento de cofre. En el que puedes llegar a matar a 410. 415 bichos. 415 bichos con este hallazgo de oro. Es una barbaridad. Mirad. Veamos. De dureza muy bien. ¿Vale? El daño. La idea es esta. O sea. Tú pasas por encima. Todo muere. Fijaos en el oro. En una pequeña mob. Acabamos de pillar casi 5 millones. Y ahora fijaos en la dureza. Esto es lo que nos hace el cinturón. El cinturón nos pone en una dureza que hace que nos podemos comer una explosión. Unas cadenas de fuego. Lo que sea. No importa. No vamos a morir. Siempre y cuando hayamos pillado el oro. Acordaos que el torbellino nos duplica la dureza. Yo de base estoy en unos 15 millones. Cosas así. No tiene más. Cada vez que tengamos los casteos tiramos el grito de guerra y tiramos el arroyar. No tiene más. Y a ver subir los números. Si en algún momento, como ahora, entre montón y montón. El problema que tiene, o al menos que yo encuentro que no termina de ser todo lo eficiente que podría, es el tema de la taeguk. Estamos perdiendo ahora mismo las cargas cada vez que nos movemos. ¿Renta? ¿No renta? No lo tengo yo muy claro. La verdad, sinceramente, yo diría que sí renta. Yo lo he probado con otras. Lo he probado con toxina. Lo he probado con otras muchas opciones. Y yo diría que sí renta. Sitios óptimos para testear la vil. Bosque infecto. Sitios óptimos para farmear. Galerías del Calvario están muy bien. Porque son zonas muy densas. Nos interesa matar muchos bichos de poca dureza y a ser posible a melee. Si te da por ahí, hay mucha gente que se va a Campos Yermos. Problema de Campos Yermos. Todos o casi todos los bichos son de rango. Eso significa que vas a estar comiéndote 150 lanzas por segundo. Y si te pillan sin haber pillado oro recientemente, te pillan con poca dureza, te pueden matar. Entonces yo pienso personalmente que esta es la zona más cómoda para farmear oro. Tú te vienes aquí, matas unos pocos bichos, te subes unos cuantos millones y otra cosa. Como podéis ver, los millones suben con mucha facilidad. Yo acabo de gastarme unos 3.000, 4.000 millones, creo que fueron 3.300 en editar un arma. Y como podéis comprobar, tengo 6.500 ahora mismo. Y es temporada. Esto es temporada, con lo cual, imaginaos lo que tengo normal. Y nada, o sea, veis que ya voy por 18 millones. No me está costando nada matar a la gente. Lo único que importa es matar cantidad, no calidad, nada más. Y vamos buscando eso, grandes mobs. Si os fijáis, tal cual cae, aunque yo pase de largo, tal cual cae, lo recojo todo. ¿Por qué? Por el anillo. El que me está dando 30 y pico de radio recogida. 35 de radio recogida es mucha recogida. Entonces, fijaos que ya voy por 36 millones. 37. Hay un logro, que es conseguir 50 millones fuera de la cámara. Yo me lo hice el otro día. Veis que me he quedado en 48. Me lo hice el otro día y me lo hice donde os he dicho aquí, en vera de los ahogados. Voy a intentar a ver si aparece y os la enseño la misión. Si sale, es el mejor sitio con mucha diferencia para farmear oro. Si no, otro sitio que está muy bien son ruinas de corvos. También en el acto 5. ¿Por qué? Porque aparecen unos bichitos pequeños que salen de las paredes, que salen mucha cantidad y son muy blanditos. Con lo cual, si no tenéis todavía la vil muy bien hecha, si vuestra vil ahora mismo no llegáis a la dureza o al daño, o la tenéis un poco equilibrada, como la llevo yo ahora mismo, es posible que os cueste más matar. Pues vera de los ahogados es el mejor sitio, porque los bichos son muy blanditos y mueren con mucha facilidad. En esta zona... Para cosas como esta, que me he comido una trampa, es para lo que llevo el... Bueno, yo lo llamo Super Saiyan. La colera enloquecida. Que es para eso. Si en algún momento veo que me frenan, mi intención no es matar élites. Yo voy a pasar de largo porque eso no me interesa. Mi intención es matar cosas pequeñas mucha cantidad. Así que si me bloquea algo, si algo me para, yo tengo intención de pasar de largo. Pero bueno. Os recomiendo que si os sale la misión directamente, o sea, cuando le dais aquí que os salga la misión... No recuerdo el nombre, os lo buscaré ahora y lo meteré. Mira, esto es. ¿Veis? Esta es tomar la colina o algo así. Pues esta es la zona. Lo único que hay que hacer es venir a esta zona, a este montículo, ¿vale? Y aquí arriba aparece un cofre de evento. Cuando haces el evento, ¿vale? Fijaos en el mapa, tenéis que buscar este montículo de aquí. Y en ese montículo en la parte de arriba saldrá un cofre rojo. Cuando lo activéis, van a empezar a salir bichitos pequeños de estos chiquitines. Salen más de 400. Os pondré ahora una imagen. Y es impresionante. Aquí es donde realmente yo llegué a alcanzar 60 o 70 millones. Es una barbaridad. Es muy buen sitio para farmear oro. No recuerdo en cuanto estábamos cuando empezó el vídeo, pero como habéis comprobado, es una forma muy lucrativa de ganar oro rápido, efectivo y yo pienso que muy escalado. No he sufrido demasiado. Ahora cuando meta en el parche seguramente podré probarla en T7, T8, T9. Es muy probable que los límites de esta build, teniendo en cuenta el daño y la dureza que tiene, esté en torno al T7, creo yo, T8 quizá. Si le quitamos, si renunciamos a un poco de oro y cambiamos estas dos por la Burkathos, es muy probable que entonces ya podamos llegar a T10 sin problemas. Pero tal y como está ahora, probablemente en torno al T7 podamos farmear bastante bien. Y nada más gente, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!